Vamos a otro tema, nos vamos con un crimen del que nos enteramos hace un par de semanas acerca de un empresario, se supo después, ¿por qué se supo después? Porque fue un cadáver descuartizado que se encontró y luego las pericias dieron a conocer que se trataba de Fernando Pérez Algaba, empresario descuartizado como les decía y la familia tiene ahora ya un abogado que tengo entendido esta semana, se hizo cargo del expediente hay aparentemente muchísimos, muchísimos puntos oscuros y estamos ya en línea con el doctor Javier Ignacio Baños a ver si nos puede dar alguna luz al respecto. Doctor Baños, María Eugenia lo saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal María Eugenia? Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la comunicación. Por favor, por favor, muchísimas gracias. A ver Javier, es un caso espeluznante primero porque estamos hablando de un cuerpo descuartizado, algo a lo que no estamos muy acostumbrados en la Argentina, aunque últimamente está habiendo más de un caso, ¿no? Pero, ¿qué se puede saber hasta ahora? Mira, la verdad que es como exactamente lo decís María Eugenia, es un caso terrible, es un caso espeluznante te diría de película de terror, es literalmente una película de terror lo que decía que la realidad supera la ficción, en este caso realmente, por lo terrible, por los detalles escalofriantes por la locura demencial de todas las circunstancias que rodean al encuentro del cuerpo de Fernando realmente es un caso que supera la ficción. Si vos te querés imaginar este caso, es muy difícil que te lo imagines de una manera tan trágica como realmente sucedió. Claro, lo veo en una peli y digo, che, para, se fueron, se pasaron de la línea. Totalmente, María Eugenia. Mirá, te puedo decir lo siguiente, estamos en un momento muy incipiente de la investigación. Hay muchas líneas, muchas hipótesis, no se puede descartar ninguna de ellas por lo menos hasta que la investigación preparatoria avance un poquito más. Todas las medidas que te puedas imaginar, las dispuso el fiscal ya, la Fiscalía General del Departamento Policial de Loma de Zamora, el doctor Carlos Bacchini y el fiscal interviniente del fiscal de instrucción, que es Marcelo Lunes, que están trabajando de una manera espectacular. Le diría que toda la inteligencia criminal que está a disposición del país puede estar arriba de la mesa. Es decir, se va a investigar y se va a descubrir la verdad. Es cuestión de tiempo. Hay, no sé si sabés que hay más de 30 líneas de investigación, pero las dos más importantes, o sea, las dos más fuertes, porque no todas tienen el mismo precio, son la pista de las amenazas, que, nada, se filtraron los audios, así que son de público conocimiento, están recorriendo todo el país. Y la otra pista muy importante es la que tiene que ver con las personas que rodearon a San Ando en sus últimos momentos de vida. No quiero dar nombres propios al aire debido, por un lado, a la complejidad de la investigación y, segundo, por la magnitud depende de la expectativa. Sería una imprudencia de mi parte, por lo menos no lo digo a los periodistas, pero, de mi parte, sí. Decir nombres propios cuando el proceso está como un incipiente. Pero al menos se podría llegar a conjeturar que estas dos, por un lado amenazas y, por otro, las personas que estuvieron las últimas horas con vida, estarían confluyendo en una sola pista? Mirá, no necesariamente. Tampoco se descarta esa posibilidad. Puede ser que sea la más fuerte la hipótesis de las amenazas, puede ser que sea la hipótesis de las personas que rodearon a Fernando, puede ser que ambas posibilidades sean conectas entre sí. Que haya una conectividad subjetiva o material. Lo que sí me puedo adelantar es que hay un montón de preguntas que algunos, entre comillas, testigos, es inverosímil que puedan dar. No hay respuestas para ciertas interrogantes y son interrogantes de peso. Es decir, por ejemplo, que una persona diga que en una escribanía entregó dinero, que la escribana dice que no se entregó, que una persona deje casi literalmente abandonada a otra en el medio de un descampado. Nosotros hemos visto por televisión las imágenes del premio en donde se abandonó supuestamente a Fernando, que le dijeron que se iba a tomar un taxi o que alguien le iba a ir a buscar. Es realmente inverosímil. Y mucho más inverosímil es que se lo haya dejado 65.000 dólares o 70.000 dólares adentro del bolsillo. Esto es una locura. Es una locura que nadie lo puede creer. Pero hay, malogénea, otro detalle más que hace al relato más inverosímil todavía. Y es que los pseudo testigos dicen que fueron, uno de ellos dice que fue hasta el lugar con un Mercedes-Benz negro y que dejó abandonado su Mercedes-Benz en ese predio que se volvió con la camioneta en la que se había dirigido a la misma. Es una locura, como que yo voy a hacer con mi auto y no es que no solamente un auto, sino un auto de alta gama, ¿no? Estamos hablando de vehículos que valen 60.000, 70.000, 80.000 dólares. Es decir, no cierra por ningún lado la, entre comillas, cuartada de los, entre comillas, testigos. O sea, Javier, vos me estás hablando de los pseudo testigos, pseudo cuartada, acá están tratando de embarrar la cancha a diestra y siniestra, claramente. Absolutamente, María Eugenia. Por todas partes se está tratando de embarrar la cancha y no se puede descartar tampoco que hayan dejado a la persona fallecida en el lugar que la dejaron para tratar de inculpar a las personas que habían hecho las amenazas. Son gravísimas por otra parte, ¿no? Yo escuché una, perdoname, ¿no? Escuché una que decía, presuntamente de un barra brava de boca, digo presuntamente porque lo que salió no tengo idea, pero dice, te voy a sacar los ojos con los dedos y me los voy a comer. Quiero que quedes como Scioli, pero con los dos brazos animaladas. Es una locura, María Eugenia. Es una locura. En 25 años del servicio de la profesión como gestal, como parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, y después, en dos años que llevo de abogado, jamás vi, y más, te digo, porque mi papá era joven, yo desde chico ya recorrí a los pasillos de los tribunales, nunca vi una cosa tan espeluznante, nunca vi una cosa tan espeluznante. Por eso también se hablaba, perdóname, Javier, que debido a los espeluznantes que es, tal vez se hubiera utilizado mano de obra extranjera, ¿puede ser? Mirá, en este momento no se puede descartar ninguna posibilidad. Una de las hipótesis va en consonancia con eso que estás mencionando, pero yo te vuelvo a repetir. Las dos que parecen más fuertes, por lo menos con los elementos de convicción que se han podido recopilar hasta el día de hoy, son la pista de las amenazas y el tema que se relaciona con los testigos, o pseudo-testigos, o ponen el nombre que vos quieras, que son las personas que rodearon a la víctima en los últimos momentos de su vida. Javier, se habló mucho de la única detenida, una trans, que en realidad decían que tenía manchas de sangre y se supo que eran manchas de tuco. Decime, por favor, que me estoy equivocando en lo que te digo, porque yo no lo puedo creer, eso. Mirá, no sé si manchas de tuco, y te diría, María Eugenia, que es muy difícil que un perito con la profesionalidad, pero... No podés confundir sangre con tuco. No, no, eso no lo veo. Lo que digo es negativo el resultado de la pericia. Es decir, no era tejido hemático, no era sangre relacionada con la víctima. Eso no quiere decir que fuera tuco. Tuco, claramente, no era porque si no, ni lo hubiera levantado. Pero tampoco era sangre, o sea, ni de la víctima, no era sangre. No era sangre de la víctima. No era sangre de la víctima. O no era sangre directa. No era sangre de la víctima. Podría ser sangre de un animal y que estuvieran cocinando. Ah. Vos te hacés un churrasco que da sangre y se lo pueden llegar a levantar y lo pueden llegar a confundir con seres humanos, pero no van a levantar tuco en vez de... Sí. O sea, ningún perito, ningún perito de la altura de los peritos que están interviniendo en este proceso sería capaz de hacer eso. Además, tengo entendido, bueno, vos antes nombrás, creo que al fiscal de Morón. ¿Vos fuiste fiscal de Morón, puede ser, o me equivoco? Yo fui fiscal 15 años en Morón, pero estaba interviniendo el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que te dice, dos magistrados excelentes, el fiscal que está a cargo de la fiscalía general, que es el doctor Carlos Bacchini y el doctor Macero Domínguez. Impecable la labor de los dos. De hecho, el doctor Bacchini ha puesto a disposición de este procedimiento una fiscalía especializada. Es decir, todos los recursos de los que dispone el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires se han colocado, se han volcado arriba de la mesa porque creo que la voluntad absoluta del Poder Público de la Provincia es que este caso se esclarece y que se esclarece pronto. Perfecto. Otra pregunta, decime si puedes contestar o no, obviamente. Por favor. Se habló mucho de tratar de encontrar al perro de la víctima, se lo encontró. Había mucho interés porque tenía un chip, entonces dijeron que ahora la empresa iba a averiguar, iba a averiguar, digamos, la memoria del chip. Si eso, perdón, si el perro tenía un chip, se supone que es para localizar al perro, ¿por qué no lo localizó la empresa desde el primer día? ¿Es otra desviación esto? No, mirá, María Eugenia, es correcto lo que decís del chip. El perro tenía un chip, pero es un chip muy común en Europa y se utiliza a la manera de una librita sanitaria del perro. Es decir, la librita del perro para saber si está vacunado o no está vacunado. No hubiera un chip de localización, a lo cual está completamente despertado. Pero sí es verdad que el perro tenía un chip como muy bien existe. Pero, o sea, solo para saber que tiene las vacunas y listo, no tiene rabia. Es lo único que puedes saber. Sí, absolutamente. Lo que sí te agrego, como nota al pie, y que es un detalle muy importante, es que es un bulldog francés. Esos perros, por los chicos, como lo tienen, por las características naturales de este perro, no caminan muchas cuadras porque se agitan, se cansan. Más de 10 cuadras, 15 cuadras, no caminan. Y esto tiene que ver con la pista que te digo de las personas que vieron a la víctima en los últimos momentos de su vida. ¿Por qué? Porque qué casualidad que el perro aparece en el interrán, en el medio del trayecto que había que hacer, desde donde estaba la camioneta hasta el lugar en donde fue entregada por uno de los autotestidos en la delegación departamental de investigaciones. Con lo cual, no se descarta que hayan dejado al perro justamente el mismo día que entregan la camioneta en la policía, porque es el día en que aparece el perro, un perro que lo estaba buscando prácticamente todo el país. O sea que parece como que están plantando algunas pruebas para desviar la investigación totalmente. Absolutamente, María Eugenia. Es tal cual como lo estás diciendo. Y con esta data, ¿vos creés realmente que se puede llegar a saber la verdad en algún momento? Yo creo absolutamente que se va a saber la verdad. Y te digo por qué. Los testigos pueden mentir. Vos un audio lo podés prefabricar. Podés filtrarlo con un cierto margen de intencionalidad. Pero lo que no mienten es la tecnología. Los teléfonos celulares no mienten. Los chips de los teléfonos no mienten. Las antenas, cuando lleguen a la fiscalía los resultados de las aperturas de la antena de los teléfonos, te van a saber la verdad. Hay cero testigos que han tenido que entregar sus teléfonos a los locales. Con lo cual, más temprano que traves, te van a saber quiénes fueron los autores o quiénes fueron los cómplices o quiénes fueron los investigadores o quiénes fueron los incubadores. No te quepa la menor duda. También se puede abrir, se puede pensar en hipótesis tanto de deudas impagas, no solo por parte de este empresario, de Fernando, como también a él le debían plata. Había deudas por todos lados. Absolutamente, María Eugenia. A él le debían plata y él debía plata. Pero de hecho, la pregunta, un interrogante que habría que hacernos es, primero, bueno, es muy difícil que nosotros nos podamos poner en la mentalidad perversa de estos criminales respecto a los cuales no hay palabras para calificarlos. Pero intentemos hacer un ejercicio y tratemos de ponernos en la cabeza de estos seres detestables, porque no hay otra manera de llamarlos. Intentemos ponernos en su cabeza. Entonces, ¿quién preferirías vos que desaparezca de tu vida? ¿Una persona a la que le debes un montón de plata o una persona que te debe un montón de plata? Y si me debe, no. Más vale que esté vivo, digo. Absolutamente. Pero bueno, es una de las tantas líneas de investigación que está siguiendo la fiscalía. Yo creo que pronto vamos a tener novedades. La conclusión es, los fiscales están trabajando muy, pero muy bien. Se han puesto todos los recursos con los que cuenta la provincia y con los que cuenta el país, porque también están interviniendo los billetes de la Policía Autónoma de Buenos Aires y de la Policía Federal. Está todo puesto arriba de la mesa para que se sepa la verdad. Cuando se va a saber, hay que tener un poquito de paciencia, porque es tanta la cantidad de información que esto confía, obviamente, para su procesamiento. Es muy difícil procesar tanta cantidad de información. Pero los fiscales que están trabajando con el reloj, yo calculo que en las próximas, no digo en las próximas horas ni en los próximos días, pero en las próximas semanas, seguramente vamos a tener alguna novedad y una novedad importante. Javier, y te hago la última y desde ya te agradezco este tiempo que me estás dando. No, por favor. Cuando uno está hablando, ponele de un ajuste de deudas, ¿no? Ajuste de cuentas por deudas. A ver, poniéndonos en la mentalidad de estos seres inservibles, no sé cómo decirles, una cosa, a ver, alguien te debe, vos le debés, un disparo, dos disparos, tres disparos, cuatro. ¿Por qué descuartizar? Eso es una vuelta más de tuerca. ¿Ustedes cómo lo analizan? Tal cual como lo estás analizando vos, Mario Ojoña, es una vuelta más de tuerca. ¿Tuvo el móvil ocultar el cuerpo este descuartizamiento? ¿O tuvo el móvil de cortarlo en pedacitos, meterlo adentro de una valija y tirárselo a la persona que se sabía que lo había amenazado y que iba a ser la más comprometida en la investigación si aparecía esa persona en puerta? Cualquiera de las dos hipótesis está abierta, no se puede descartar ninguna línea de investigación hasta ahora, aunque te vuelvo a repetir, las más fuertes son estas dos que te acabo de mencionar. La buena noticia es, te lo repito, la fiscalía está trabajando muy bien, hay mucha tecnología que está puesta arriba de la mesa para investigar este proceso y no me cabe la menor duda que más tarde o más temprano se va a saber ahora. Perfecto, perfecto. Te hago un tema que nada que ver con estos, no quiero mezclar los temas, esto es, digamos, un hecho duro, un homicidio, descuartizamiento, quiero pasar a otro tema si podés y si no te quiero incomodar. Vos estás en el estudio con Fernando Burlando, ¿no? Trabajo un montón de causas con Fernando Burlando, este caso es del estudio Baños, no tiene nada que ver con Fernando Burlando, pero en un montón de otros casos yo trabajo con él, sí, es correcto. Aparte de cualquiera, es un gran amigo, Fernando. Bueno, porque yo justo hablaba el otro día con él, que creo que hablé las últimas horas que duró como candidato de García Moritán y al día siguiente se cayó García Moritán. No sé si vos sabías algo o también, porque en alguna declaración le di que vos te llevas realmente bien con Burlando y dijiste que lo acompañaba en cualquier causa y hasta en la política, si fuera necesario. ¿Conversaste algo con él en estos días o fue tal cual, te digo, lo entrevisté a las horas? Es verdad, María Eugenia, lo aprecio muchísimo, lo admiro, lo tengo como referente y si él me pide que lo acompañe en la política, obviamente que lo voy a acompañar en la política, pero bueno, esto puntual que me estás preguntando, la verdad es que no llegué a charlarlo con él. En los próximos días me tengo que juntar porque tenemos un caso juntos y hay que retomar y tenemos una audiencia la semana que viene. Pero todavía no lo charlé contralmente esto de la candidatura como ministro de Justicia, creo que era. Sí, ministro de Justicia, acá en la ciudad, sí, eventualmente ganaba García Moritán. Él estaba muy ilusionado porque se había bajado de la candidatura a gobernador y me dijo, no, tengo todas las ganas, así que debe estar recaliente. Digo yo, eso es una inferencia mía. Mirá, María Eugenia, Fernando es un lujo en lo que decida emprender. Si es como ministro, como ministro, si fuera como candidato a gobernador, como candidato a gobernador. Es un ser realmente que tiene una energía superior, no sé cómo llamarlo, un ser de luz, dice alguno, es un grande, es una persona distinta. En lo que haga me parece que va a poder sumar muchísimo, tanto para este país, para la política que está tan devastada, como si decidiera seguir simplemente en el ejercicio de la abogacía, ¿no es cierto? Bueno, Javier, la verdad, gracias primero por la entrevista y segundo por las palabras tan sinceras para con un amigo, en este caso burlando, pero la verdad que te agradezco como hablaste. Javier, un placer. Bueno, muchas gracias a vos, me encantó la entrevista, te mando un beso grande y muchos cariños y saludos para toda la audiencia. Y las próximas semanas te vuelvo a molestar, donde haya más novedades del caso, te molesto otra vez. No me molestás para nada. La verdad que la pasé muy bien, le encantó. Gracias. Le mando un gran cariño. Un beso enorme. Era Javier Ignacio Baños, que es precisamente el abogado de la familia de Fernando Pérez Álgava, el empresario descuartizado. Un caso realmente impresionante. Pérez Álgava, él es un ejemplo de la실탕.